Si estás a punto de poner tu árbol de Navidad y eres de las personas que les fascina cuidar todos los detalles de arriba a abajo, esto te va a gustar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luz Blachet, diseñadora y crafteadora. Y sí, hay que cuidar hasta el mínimo detalle para poder lucirnos al máximo. Por eso te voy a compartir varias ideas para que la base también quede espectacular. Ya sea que tu árbol sea natural o artificial. Te tengo cuatro súper ideas para que quede hermosa la base de tu pino. Podemos empezar metiendo nuestro pino en una caja de regalo. Esto es lo que necesitamos, tómale foto a la pantalla. Tomamos medida de ancho y alto de la base de nuestro pino. Pasamos esas medidas a cartón corrugado. Si no tienes un cartón limpio, puedes utilizar cualquier caja e incluso puedes ponerle papel de envoltura. Recortamos cuatro piezas iguales. En mi caso mide 51 de ancho, 26 de alto y 12 el tamaño de la tapa. Las doblamos y vamos a pegarlas entre sí con cinta adhesiva. El último costado con el primero lo pegamos ya que está todo armado por la parte interna. Y es así como queda armada la caja. Mucho más fácil de manipular por no haberle hecho un fondo. Vuelvo a doblar la caja para pegarle con silicón a los costados un lindo listón ancho. Dejo un sobrante para que parezca que apenas abrí o desenvolví la caja. Dentro de la cual parecerá que está el pino y para terminar de darle el toque, puedes colocar otras cajas al costado de la misma. Si tu estilo es más relajado y rústico, la idea del guacal es ideal. Vamos a instar un guacal, un desatornillador plano y un soplete, el cual es opcional y lo puedes comprar en ferreterías. No es nada caro. Introducimos la punta del desatornillador para desprender los clavos con mucho cuidado y que no se rompan las tablitas porque luego las puedes reutilizar quitándole los clavos. Vamos a quitar un costado de atrás y la parte inferior de la caja para poderlo manipular con mayor facilidad. Pasamos el soplete de manera tangencial porque va a resaltar las vetas. Este truco me encanta. Ve nada más que hermosa queda. Para que quede oculta por completo la base, vamos a instar dos guacales. Colocamos uno frente al otro con el pino en el interior y ahora sí, a ver dónde quedó la base. Dime si no se ve divino el árbol. Para esta idea, si tienes por ahí una canasta que ya no utilices, te va a funcionar, aunque la base de tu pino no quepa por completo porque la podemos recortar. Ahora usamos unas tijeras para podar que son bastante resistentes. Quitamos el asa si es que la tiene y recortamos un costado y la base. Dejamos sin cortar el otro costado que es el que vamos a tener de frente. Sí se va a notar el corte, pero se va a disimular bastante la base para que se vea más linda de lo que estaba. Esta última idea me encanta para una Navidad como más fresca y natural. Utilicé un cesto alto. Para que no se voltee, hay que ponerle peso. Pueden ser piedras o, por ejemplo, unos tabiques como estos que son baratísimos. Los consigues en una tienda de construcción. No cuestan ni 10 pesos, o sea, ni siquiera un dólar. Los acomodé parados así como en forma de triangulito para dejar solo el hueco donde voy a fijar el tubo del pino. Tiene que ser un pino artificial. La base, vamos a dejarla a un lado, ni cabe ni nos va a funcionar porque además tenemos que darle altura. Para eso nos van a servir estas bolsas de plástico. No solo para darle altura y que las ramas no se maltraten, sino también para que se quede quieto. Si se llegaran medio a asomar, las puedes tapar con una guirnalda o con corteza. Y así queda espectacular. No, hombre, así ya cambia la cosa. ¿A poco no? Espero que algunas de estas ideas te funcionen. Esta en especial es como para una Navidad más natural y fresca. Acuérdate que me encuentras en mis redes sociales como arrobaluzblanchet, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en mi canal de YouTube y en la red de Threads. Nos vemos hasta la próxima porque te voy a seguir compartiendo más ideas para esta Navidad.